A esta Santa Misa para encomendar nuestras vidas, nuestro trabajo, todo nuestro entusiasmo que ponemos en las manos de la Divina Providencia, nos ponemos en pie para encomendar en este trabajo Más Vale Sola, ¿verdad? Esta nueva idea, esta producción original de Reinaldo López, el productor, ¿verdad? Con todo el papel, la persona y la buena disponibilidad y la voluntad de todos ustedes. Voy a mencionar, ¿verdad? Nombres del elenco de actores. Bienvenidos a todos, María Elena Saldaña, Cecilia Galeano, Manuel El Flaco Ibáñez, Alexis Ayala. Es injusto dar nombres, pero bueno, si alguno me falla, una disculpa, ¿eh? A Tony Valardi aquí presente, Aida Piers, guapísima, a Melisa Ortega, Chaparro, Choachenegger, por ahí está, Michelle López, ¿verdad? Ricardo Mendoza, Diana Carreiro, Daniela Paeza y todos los presentes. Vamos a escuchar la primera lectura. Primera lectura. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Zamatroasia, al siguiente, hacia Neápolis, y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río. ¡Dense un saludo de paz! ¡Ay, de la rosa! El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Bien. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Bien. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.